muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy estaremos hablando de el cuarto diario o el cuarta la cuarta información del diario de Inazuma como tal estos diarios pues explican un poco más de la región que vamos a explorar y de las cosas que nos vamos a encontrar yo sé que muchos probablemente no les interese pero hay información relevante dentro de estos datos y en este cuarto diario por lo menos vamos a ver una información relevante que a mí me interesó muchísimo y por lo cual hace un tiempo les hable del vídeo precisamente que lo voy a poner más adelantito o en el transcurso de lo que pasa el vídeo les voy a poner sobre el décimo personaje va a haber una parte importante que ya me ha hecho decidir de que probablemente el personaje nuevo del viajero va a estar muy bueno para usarlo en composiciones por su ataque de la vale que no nos han presentado ahorita ningún vídeo de él pero aquí nos han demostrado pues esa parte de cómo va a funcionar su vez y me parece muy bien porque atacaba al parecer en cono ya con lo cual le pegará a uno o varios enemigos que estén juntos así que me parece interesante pero antes de eso vamos a ver de qué nos habla este cuarto diario vale bien vamos empezando chicos aquí tenemos nuevamente el diario en ya saben la típica portada en este caso nos va a hablar como ya dijimos nos va a hablar de objetos típicos sí y vamos a ver aquí un poquito de ello vale primero que nada obviamente nos dan el saludo nos hablan de que nos vamos a ver algunas cosas y entre ellas vamos a encontrar en primero vamos a encontrar la vegetación que obviamente va a ser de tipo púlpura por la sencilla razón de que pues básicamente vamos a una región electro dominada por un arconte electro y la afectación del tema es muy variable de hecho ya nos han comentado varias veces dentro del mismo juego que la región de Inazuma es muy cambiante tanto en sus climas como es muy notable el elemento electro en su ambiente vale y esta es la parte que quería documentarles rápidamente chicos y entrando miren cómo ataca el viajero hace un ataque hacia adelante y se va para atrás y abre a tres pelotitas de electro con lo cual me parece un muy buen ataque para usar al personaje así que ya saben chicos desde ahorita vayan subiendo su personaje electro porque perdón su persona electro vayan subiendo a su viajero porque probablemente va a ser uno de los personajes más usados en Inazuma al menos de soporte electro a partir de que salga el juego ya desde ahí yo les digo las les aseguro 100% que se va a usar gracias a ese ataque y no sabemos ni el ulti como sea pero con el simple hecho de tener esa e y poder activarla al que parece 34 segundos tan rápido va a ser una buena batería porque porque al activar más rápida meses más rápidamente su habilidad más rápidamente va a recargar y con lo cual si es de electro pues los personajes de tipo electro como que king como fischer como ay dios se me fue el otro no como pedido se van a ver muy beneficiados por esto inclusive él como probablemente sea como este como dps puede hacer que también se vea bien pero en este caso por el tipo de ataque como se echa para atrás pues ya me está diciendo de antemano que el personaje pues obviamente no es tan bueno pegando de frente porque se echa para atrás no sigue pegando hacia adelante con lo cual no es un buen dps en ese sentido vale no quiere decir que no lo vaya a hacer pero funcionará de alguna otra manera pero por lo pronto de soporte ya está mi pequeña captura o vídeo ya nos está confirmando oye estoy hablando muy rápido me emocionado demasiado ya ya nos está hablando de que es bastante bueno vale y volviendo al tema de las cosas que vamos a encontrar en la suma menudo verás vegetación de color púrpura en reacción al elemento electro las flores de cerezo tan apreciadas en la suma se desprenden vale aquí tenemos el percibe tormentas que va a ser probablemente uno de los de los elementos para mejorar personajes o probablemente sea alguno de las vegetaciones que nos vamos a obtener ahí no lo sabemos todavía porque no nos han dicho realmente de qué es lo que van a consumir cada personaje pero no se preocupen que en cuanto empecemos a explorar en la suma ya iremos creando una ruta para que puedan ustedes pues obviamente farmear rápidamente y traeremos también información sobre esa a futuro vale el precio de tormentas aquí esta es una planta que incluso durante los días en los que no corre ni un soplo de viento vibrará ligeramente lo que a simple vista parecen pétalos en realidad son hojas que cubren y protejen las franjas y flores de la planta o sea básicamente esto ruedita que está en la parte de afuera cubre a la flor que es ese puntito rojo que vemos ahí al final y básicamente pues obviamente eso es el el cómo se llama el la flor vale bien tenemos de ahí también el dentro dentro o brío y aquí quiero hacer un chiste me traje el dentro de otro y no me das dentro algo que están peleando mucho últimamente en internet porque chicos de mi hoyo por favor mi hoyo ya trae nos un personaje dentro todos queremos un personaje dentro que carajo te lo estás haciendo si ya no nos presentaste desde el inicio como parte o no nos ha ido presentando porque no nos los traes pero bueno ya es decisión de ellos no mía vale tendremos el dentodrio que es de color rojizo sí que es una planta de color rojo me lo dijo vivo también conocida como licorice vale este no me parece que haber escuchado antes en otro lado hubo un tiempo en que desapareció pero hoy en día pues florece en los campos de batalla ojito que para el parecer va a estar cerca del agua así que hay que tener mucho cuidado me hubiera gustado que aquí nos menciona mencionarán en qué zonas va a estar más o menos pero bueno no nos mencionan al parecer el percibe tormentas va a estar en la parte de arriba es decir en las montañas vale así que tengan muchísimo ojo con eso por lo que se ve en las imágenes no 100% tiene que ser real lo que estoy diciendo recuerden que esto es solamente información contextual y visual que estoy viendo yo vale y les estoy tratando de explicar de ahí tenemos chicos la calabanda que está no sé si será la manzanita de turno como en las otras zonas porque no nos presentan como tal si no parece ser que es parte un árbol como la manzana y el otro a otra fruta que se molina obra y si alguien nos pone en el comentario se lo agradece de muchísimo y pues bueno aquí está uno de los primeros árboles la calabanda es una fruta de piel colorida con esta probablemente se haga esa comida que nos van a dar iniciando mi joyos recuerden que hicimos el evento hace un poquito del barquito que iba viajando el evento de tipo web vale pues recuerden que hubo una parte donde nos daba una comida con un nombre raro que nos decía pronto se te dará cuando se actualice la versión de y la suma pues básicamente va a ser probablemente hecha con esta fruta porque porque es del mismo color que se menciona en la fruta en la comida vale la calabanda aquí está de pulpa que al ser cocinada puede convertirse en un postre deseoso puede utilizarse la calabanda para preparar numerosos plastillos típicos de inazuma ven plastillos de inazuma y aquí termina la presentación de ya se me hizo la boca bueno y nos da su opinión el creador de este de este mensaje y de ahí tenemos el escaradiablo el escaradiablo el que te pica loquita bien tenemos el escaradiablo que parece ser va a ser también otro elemento ya sea para crear comidas ya sea para mejorar personajes o simplemente se usará para algo más no sabemos todavía que es ya pero al parecer es como una especie de bicho que puede ser que también sea como el bicho esos que recogemos para hacer mercina concentrada o para hacer los portales vale que puede ser que a lo mejor se ha usado para eso no lo sabemos todavía así que bueno aquí no los presentan para que usted lo vea lo tenga visual es como un escarabajo por eso se llama escaradiablo vale y probablemente se llama escaradiablo por la fase o las cosas que tiene aquí en la espalda que hace así como que como que enojado vale dice su temperamento es dócil sedentario o sea sedentario es que solito no podría ser más diferente de feroz y demoníaco rostro que muestran en su caparazón para salvar el corazón que está aquí en la parte de atrás vale en los caradiabros se encuentran menos descansando en los árboles donde los viajeros pueden verlos y atraparlos así que ya sabemos por ahí y por último chico y no menos despreciable me gustaría comentarles también que aquí nos van a presentar los tipos de árboles y ojito con esto voy a pasarlo rápidamente y luego voy a hablar con de ellos y aquí tenemos la segunda aquí tenemos la tercera y aquí tenemos el último árbol y obviamente aquí termina lo que es la parte lo que realmente me interesa mostrarles aquí chicos no es los árboles en sí aparte obviamente de ellos es que ellos van a salir en los primeros tres van a salir en la isla narukami o sea vamos a poder ir a nuestro mapa ya grande y buscar la isla narukami cuando queramos farmear este tipo de árboles podemos ver el primer árbol que básicamente voy a ponerme un lado más acá para que usted me vea voy a quitarme un poquito para acá para que usted vea pues básicamente el nombre del arbolito tenemos la isla narukami donde no tenemos la manera la madera onírica vale en esto no me interesa de qué tipo es solamente se sabe que lo más importante aquí es que vas a poder talarla en la isla narukami vale de ahí tenemos la isla narukami donde también tendremos la madera de arce este arbolito de tipo rojo vale el primero es de tipo rosado con esos colores podemos identificar los de tipo rojo de ahí tenemos e igual en la isla narukami en la madera de criptomeria vale isla narukami ahí está también es la misma isla más en lo que es la principal que vamos a estar viajando o visitando y de ahí tenemos uno que se llama murmurador ojito con este último porque éste solamente creo se va a poder obtener en la isla yashi or y valió va a ser una de las tres islas que nos van a dar al principio del juego que ya nos han comentado que son tres pero nos han dicho cuáles eran en teoría los nombres vale obten en madera de murmurador está como tal se puede confundir con el narukami pero la única diferencia para obviamente verlas es que la narukami al parecer es un tronco y la criptomedia es un árbol parece que fueron dos o y muy 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 alto vale y en el caso de la madera murmurador al parecer es un árbol muy pequeñito o más o menos a buen tamaño pero se divide en varios arbolitos vale con lo cual es fácil verlas recordemos los primeros tres árboles están en la isla narukami y el de arce el de criptomedia y el de onírica y el último estará en la isla perdón en la isla yashi or y que es el murmurador y bueno chicos esto ha sido todo lo que es la guía por así decirlo el diario de la guía número 3 d y nasuma espero les haya gustado este diario yo me muevo para acá no sin antes decirles chicos muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias por haber visto esta guía espero que los tres o cuatro que lo hayan visto les haya servido y les haya ayudado y les permita pues obviamente tener un conocimiento antes de que entre el juego y nos anden preguntando como loco hay donde encuentro esto vale así que chicos no es la gran guía más sin embargo lo más importante fue lo del inicio que realmente me llamó la atención y es muy importante para saber que realmente deben de apostar por el viajero electro es en mi punto de vista cada quien es libre de hacer lo que quiera y bueno yo soy bien me despido no sé antes decirle muchísimas gracias ya dije de por el vídeo si te ha gustado lo que comentado suscríbete comante comenta y comparte tenemos un disco rayana disc en la parte de abajo donde hay gente que te puede orientar tenemos guías tenemos algunas otras cosas más y en los directos de los lunes miércoles y viernes yo te puedo apoyar a construir tus personajes si tienes alguna duda o inclusive te puedo orientar por algunas guías armas etcétera vale aunque usualmente no hago guías porque precisamente hay otras personas pero te puedo recomendar algunos youtube que considero que son buenos para armar una guía de personajes y yo también te puedo orientar si quieres en ese momento ayudarte vale así que bueno chicos ahora sí me despido no sigan antes decirle mi frase de siempre salvo en su princesa échale muchas ganas estudio nos vemos hasta la próxima bye loquita te hablan a ti senpai loquita